Ustedes en el día de hoy, gracias a Telenor Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del Mármol y las Playas Blancas. También al Canal 14, que nos empalma con la Novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41, con la Olímpica Ciudad de la Vega. Al Canal 42, con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos. También al Canal 17, a través de Televiaducto, que nos enlaza con la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca. Y para todo Estados Unidos, con el 1014, a través de Canán. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto, a su terruño querido, en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros compartiendo el contenido de hoy. De inmediato, decirle el informe nacional de la Oficina de Metrología. El informe nos dice que para el día de hoy las condiciones meteorológicas estarán regidas por una débil vaguada y un sistema de alta presión. Algunos incrementos nubosos en la tarde con aguacero dispersos. Permanece un panorama metrológico estable debido a la incidencia en nuestra área del sistema, un sistema de alta presión localizado en el Atlántico Norte, el cual va a limitar los desarrollos de nubes sobre el territorio nacional. Sin embargo, debido a la débil vaguada que está arrastrando combinaciones de humedad y de viento este-sureste y los efectos locales, se pueden producir al final de la tarde aguacero dispersos y aisladas tronadas en algunos puntos de las regiones noreste-sureste, zona fronteriza y la cordillera central. La Oficina Nacional de Metrología, UNAMED, mantiene la alerta metrológica para la provincia El Ceibo y La Vega. Descontinúa para la provincia Santiago, San Juan y Monseñor Noel. Va a prevalecer un ambiente mayormente soleado. En resumen, nosotros vamos a tener aguaceros dispersos en la tarde para algunas provincias y temperatura calurosa. Para hoy, nubes dispersas con incrementos nubosos en las tardes y horas de la noche, acompañadas con aguaceros dispersos con aisladas tronadas hacia las regiones noreste-sureste y la cordillera central. Ingiera mucho líquido en el día de hoy porque las temperaturas van a estar calurosas. No se expongan las radiaciones de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir en el día de hoy. Y ya la producción tiene lista la voz de la mañana que con gusto vamos a escucharla. Se titula como Chivo sin ley. El plan de recuperación de espacios públicos que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís es un fracaso, toda vez que se realiza sin ningún tipo de planificación y solo para algunos sectores de la población y no así para todos como manda la ley. Decimos esto basado en el desorden que impera en algunas calles de la ciudad, donde como muestran las imágenes, las aceras son utilizadas como parqueo para centros comerciales, violando el derecho que tienen los peatones de transitar por las aceras. Tal es el caso de este centro comercial ubicado en la calle 27 de Febrero, el cual, por lo visto, cuenta con el apadrenamiento de las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ya que lo hemos denunciado en varias ocasiones y el problema aún persiste. Como vemos, existe en este lugar señalización de exclusividad de parqueo, como si se tratara de un espacio privado, razón por la cual los peatones se ven en la obligación de caminar por la calle, poniendo en riesgo su vida. El mismo problema existe en la calle El Carmen de esta ciudad, donde los choferes de la ruta San Francisco-Cotuí y las Guaranas, utilizan como parqueo toda la acera, dejando a los transeúntes a su suerte sin que se vea allí la presencia de las autoridades. De esta forma, es irritable ver cómo el Ayuntamiento retira a los vendedores que ocupan las aceras y, sin embargo, permite que este tipo de violaciones a la ley sucedan en pleno centro de la ciudad. La ley debe aplicarse a todos, sin excepción alguna. Gracias por continuar con nosotros. Y esta voz de la mañana nos lleva a nosotros a la reflexión. No solamente aquí, sino en muchos puntos del país. Estamos como chivos sin ley. Lamentablemente, a nosotros los dominicanos parece que nos gusta que nos aticen duramente para poder hacer caso. Pero en lo que se refiere a la parte de recuperar los espacios públicos aquí en San Francisco de Macorís, se han hecho singentes esfuerzos, se ha hecho esfuerzos, se ha ejecutado, se ha trabajado, se ha planificado y vuelve nuevamente la gente y ocupa los espacios públicos. Nuevamente son reincidentes, como si eso les perteneciera. Algunos constructores quieren cogerse la acera, quieren cogerse la carretera, quieren cogerse todo. Y otros tiran ahí todos los materiales de construcción sin previo permiso, sin tomar en cuenta el peatón. Y otros, como en este caso, lo usan para parqueos, grandes y pequeños, en diferentes vías de aquí de San Francisco de Macorís. Entonces, vuelven y usan los espacios públicos, entonces el peatón simplemente tiene que tirarse a la calle, poniendo en riesgo su vida. Tanto mujeres como hombres, niños, ancianos, lo que sea. Muchas veces, en esos mismos espacios públicos, han sido trasladados los vehículos, han sido apresados, se le ha puesto multa y al cabo de unas semanas, vuelven otra vez y ocupan los espacios públicos. Venduteros que andan vendiendo, carretilleros, guaguas, paradas, comerciantes. Y antes, el objetivo es que todos podamos hacer una ciudad más vivible, más respetuosa de los derechos de los demás. En este caso, el derecho a transitar por los espacios públicos, por las aceras que tienen los peatones. Que es el primer derecho, porque después llegaron los vehículos, pero los seres humanos somos los primeros. Y ese derecho de caminar libremente por las aceras nos asiste a todos. Y esta violación es una violación grave al libre tránsito en la ciudad. Todos necesitamos estos espacios. A veces cumplen, incumplen la ley con referente a lo que es el espacio de la calzada, a un metro, un metro y medio, que dice la ley. Y los mismos constructores quieren cogerse la calzada entera. A veces hasta llegando hasta la misma calle, violando totalmente la ley, tratando de agrandar un poquito más su edificación. Y con esto lo que está es deluciéndola, con esto lo que está es violando el derecho del peatón, con esto lo que está es causando un caos innecesario. Y otros, como las paradas y algunos comercios y comerciantes, usan entonces las calzadas que están un poco más grandes, las quieren usar de parqueo, porque algunos no tienen parqueo, otros tienen parqueo. En el caso del negocio que está en la Salud Meureña, tiene parqueo. Puede parquearse del lado de atrás. ¿Por qué usar ese parqueo ahí delante? Ok, lo pueden usar los motores, porque hay un espacio grande ahí para que el peatón pase. Pero si el vehículo es muy grande, no lo puede usar ese parqueo, porque entonces va a servir de obstáculo al parqueo ese que estamos viendo. Entonces necesitamos que tanto el sector comercio tome conciencia de la necesidad de respetar al peatonal, tanto también como los constructores, como los dueños de edificios, cumplan con estas normativas municipales en favor de los municipios. Porque cuánto peligro hay cuando un peatonal tiene que coger las calles, inmensos peligros, lo pueden atropellar, incluso puede perder hasta la vida. ¿Y quién quiere eso, que un ser humano pierda la vida? Ninguno. Entonces, entre todos tenemos que colaborar con esto, crear conciencia, que es lo que quiere la voz de la mañana. Que tanto los constructores, los dueños de edificaciones, de bienes raíces, cumplan con las normativas de dejar la calzada, de dejar el espacio que pertenece al peatón, como los dueños de comercios, que cumplan también con esa normativa, que no haya que volver donde ellos de una forma reincidente, a ponerle multa y a ponerle impedimento y a hacer su vida más embarazosa. Ojalá y esto no sea necesario. No debemos de llegar ahí. No podemos entender primero con el diálogo y en la comprensión, en la conciencia de entender que el peatón tiene su derecho a su calzada, que la ciudad necesita su calzada libre y limpia para poder transitar por ella todo el que quiera. No es necesario llegar a aplicar la ley de una manera drástica, si somos personas conscientes. Y desde la misma asociación de comerciantes se le puede hacer un llamado, desde el mismo CODIA a los constructores también. Bien, vamos a escuchar un contacto telefónico en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla de la Torre de Piantini, no quiero decir mi nombre. Ok, ok, ¿cómo no? Pero quiero hacer una denuncia, que es algo que es muy grave. Mire, yo hay una bodega aquí, que se llama la bodega Piantini. Ok, el dueño de esa bodega no solo pone su vehículo en la calzada, que son como tres. Pero ahora ha puesto una carnicería, una casucha grande, muy grande, en la calle Troncal con penetración. Eso está más adelante de que es Doña Iraga. Es un abuso porque por ahí transfluye la persona que va a hacer ejercicio para el estadio, tiene que traerse a la calle. Y no solo eso, también los niños que vienen del colegio, están por ahí, por ejemplo, en San Antonio, hay un liceo que es el 26 de febrero, tiene todo lo que traerse por ahí. Es una avenida muy transcurrida. ¿Por dónde que está la carnicería? En la calle Troncal con penetración. Ok. Troncal con penetración. Eso es después de que es Doña Iraga. Este comerciante tiene su bodega y también tiene tres vehículos y lo parquea encima de la calzada. Exactamente. Y entonces ahora le ha puesto una carnicería, una casucha grandota, que eso parece una casa, de verdad, en la calzada. Y también pone los vehículos. Esto es un abuso muy grande. Claro, claro. Eso no se puede, por favor. Está violando totalmente. Todo está violando. Y los precios ni se diga que será los precios también. Yo quiero que, por favor, usted haga algo acerca de eso. Porque no se le puede permitir. Es un abuso demasiado grande. A través de esa bodega hay una banca también, para que usted sepa más exactamente dónde que quiera. Usted puede ir al departamento de tránsito y ellos allá entonces proceden. Pero, ok, magnífico. Pero yo quiero, como usted trabaja para el ayuntamiento también, que hace un excelente trabajo, por cierto, quería ver si usted pone eso. ¿Usted me entiende? Le deja saber a alguien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí que vamos a servir. Con penetración, con el ayuntamiento de Piantini, con el ayuntamiento de Piantini. Muchísimas gracias. Se puede virar. Es una casucha grandota que parece una casa de tan grande que es. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pase muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que queremos en de mañana, con la voz de la mañana. Llevar conciencia al comercio, a los constructores, a todo el que tenga acceso en esta ciudad, a que respete los espacios públicos, que respete el peatón, entre todos a ser una ciudad más vivible. Manténgase ahí, que hay más contenido en de mañana. Para arrancar el viaje, los antojos, todos los antojos, el regado de la abuela y esa cena especial. En fin, para lo que sea y cuando lo necesites, tu efectivo estará cada vez más cerca con una red. La nueva y más grande red de cajeros automáticos del país, en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1,300 cajeros a nivel nacional. Sin cargos adicionales, para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León. Una red, la red de cajeros más grande. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018, con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al papacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es, Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen ¡Oh, tan rápido me entregan mil lentes aquí! En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado, verán por venir. Óptica máxima visión. ¡Suscríbete al canal! En Aguarrandi, interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada, damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo, y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición, agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando, vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi, somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y recordarle que hoy vamos a tener a Sisto Gavín con relación a los problemas entre la ADP y el Ministerio de Educación con relación a lo que es los nombramientos de los directores que hay nuevamente en el Magisterio Nacional. Vamos a tenerlo aquí para que nos explique algunas cosas. Antes de todo eso, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Pedirle, como siempre, a Dios inteligencia emocional para que nos ayude a cada uno de nosotros a afrontar con el debido cuidado de cada una de esas situaciones y salir airoso. Inteligencia emocional. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares cada mañana. Muchas gracias, Francis. Recordarle que el dealer que te monta con calidad y te monta en un vehículo recién importado como nuevecito en todas las marcas que tú andas buscando, el dealer mejor es el gordo automol, el dealer que te complace en todos tus caprichos con tus chipetas y tus carros como nuevecito. El gordo automol, el dealer que llegó para montarte, bien, llámalo al teléfono 809-294-3090, llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández y visita al gordo automol, el dealer que te monta de calidad. Y ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Julio. Muy buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Y Francis. Presente, hermano. Hermano del alma, qué bueno, listo. Se acerca la hora, se acerca el día. Todo listo para este 14 de abril. Inaugurar por todo lo alto a Don Andrés Bar-Restaurant de la carretera San Francisco de Macorís-Llaves. En la comunidad de Laves, ahí está con el prodigio. Este sábado 14, no te lo pierdas. Gran inauguración de Don Andrés Bar-Restaurant. Todos a disfrutar este sábado, señores. Vamos todos para allá. Qué bueno. Saludos para todos y todas. Feliz inicio de semana. El ex presidente de Brasil se entregó para cumplir 12 años de cárcel. Entre protesta de sus seguidores, el ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se entregó este pasado sábado a la policía para empezar a cumplir una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción. Así que desde la cárcel, Lula envió un mensaje a sus seguidores. Escuchemos entonces a Luis Ignacio Lula da Silva. Adelante. Quiero decirles que estoy muy tranquilo. Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con mi vida. Lo que me hace estar bien es la tranquilidad de mi conciencia. Yo dudo que moro, dudo que da la acñol, dudo que los que dijeron esas mentiras contra mí estén en la noche con la conciencia tranquila que yo acostumbro y durmiendo con el sueño que yo duermo. Puede demorar un poco, pero vamos a vencer esta batalla. Por ahora les deseo un buen fin de semana y tal vez estemos juntos la próxima semana. Señores, ahí está, eh. Luis Ignacio Lula da Silva tras las rejas ya. Pandilleros. Yeren cantante dominicano en Nueva York. Se trata del cantante conocido como Mala Fe. Recuerden ustedes aquel intérprete de La Vaca, El Chivo y otros que reside en la ciudad de Nueva York y que recibió varias puñaladas cuando éste se dirigía a encontrarse con sus músicos. Recibió fuertes heridas en la cabeza y los brazos. Ahí está Mala Fe desde su lecho en un centro por allá en la ciudad de Nueva York, señores. En el ámbito nacional, viviendas inundadas en La Vega por desborde del río Camú. Así que vamos a escuchar entonces parte de esta información ampliada. ¡Adelante! Fue de un pronto, si hubiera sido a medianoche, nos ahogamos todo. Desplazamos aproximadamente 66 familias anoche y ya hoy están retornando a sus hogares. La ropa del niño, lavadora, cama, yo no tengo donde dormir todo. Vamos a ir casa por casa verificando las necesidades y dándole respuesta. Tenemos los camiones con alimentos, enseres como estufas, tanque de gas, colchones, sobre todo, que es el mayor daño que ha habido. Normal, nosotros estuvimos analizando con meteorología lo que pasó ayer y realmente fue mucha agua, una gran cantidad de agua en un corto plazo. De todas maneras, los técnicos de obras públicas están allá ayudando a evaluar todo lo que ha pasado, a ayudar a toda la ciudad a limpiar los escombros y ya veremos las recomendaciones técnicas de que hay que subir un poco más el muro de gavión. Se metió ahí, quiere decir que va a matar a los m... ...la situación por allí en la vega, producto del desbordamiento del río Camus. Entrando ya con las noticias en el ámbito local, regional. Miren, comenzamos por Pimentel. Vamos a ver esta situación, es muy delicada. Denuncian la violación de la niña de una niña de nueve años en Pimentel. Vamos a escuchar un audio de la niña y su imagen ya difuminada. Adelante. Que me amarró con el palo. ¿De qué? Háblame duro. Que me amarró con el palo. ¿Y qué más? Después, cuando él dijo, venga, llévalo esto a Galliano primero, entonces, a lo primero dijo, llévalo esto a Galliano, después me atrancó, y después me quitó la ropa, y después me hizo, y sacó lo que tiene el pene. ¿El pene se lo sacó? Ajá. Y después siguiendo, sobando. ¿Y quién más te ha puesto la mano? Tiro. ¿Quién es Tiro? ¿Quién es Tiro? El amigo de ella. ¿Y cuál fue el que te amarró? César y Tiro. Me quedo sin palabras. Según la niña, hay tres personas involucradas. Vamos a continuar. Miren, Cándido Simó podría retirarse como defensor de Marlene Martínez, señores. Así que vamos a escuchar este audio en una entrevista que se realizara la Z-101 al abogado de Marlene Martínez. Adelante. Una de las bellezas que están inspirando mi decisión de retirar mis servicios a Marlene es que esa fiscalía de San Francisco de Macorís, y no había hecho este comentario en este medio, no son los medios para hacer comentarios de casos que llevo en particular, esa fiscalía de San Francisco de Macorís le mintió a esa jueza diciendo que yo había asistido cuatro veces a visitar el boli. Y sobre la base de eso fue que ellos consiguieron un anticipo de prueba y decidieron sacarlo del proceso. Yo le demostré evidentemente que eso no era cierto, que le visité una vez con su abogado, porque él pidió que le fuéramos a ver, y su abogado estuvo ahí, y le demostré que no, y la jueza no se atrevió a anular esa decisión. No se atrevió. Y cuando digo que no se atrevió, no le estoy haciendo una crítica pública, sino porque están aterrorizados. Por eso fue que recientemente presentamos un requerimiento a la Suprema Corte de Justicia para que sacase ese proceso de San Francisco de Macorís, porque no hay manera de que se pueda... Culpable o inocente en ese punto, lo estoy defendiendo como persona, no como culpable o como inocente. No hay manera de que a San Francisco de Macorís le puedan garantizar ningún derecho a esa señora. Si lo sacan de allá, yo posiblemente me reintegraría el proceso, pero lo estoy denunciando formalmente porque no hay condiciones en San Francisco para conocerle proceso a nadie en un caso que tenga la presión mediática que tiene ese. En la posición de Cándido Simón, si lo sacan en el caso de San Francisco, entonces él podría seguir. Miren, un hombre roba revólver y realiza disparo y amenaza a personas. Eso fue en la comunidad del aguacate. Así que ahí vemos el momento, Dios mío, en el momento en que eso ocurre. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Es verdad, un audio ambiental de lo que ha ocurrido. Bueno, el momento en que esto ocurre, en la comunidad del aguacate, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos el momento en que eso ocurre, señores. Así que según las informaciones, la persona que tiene el revólver se llama Franklin Comprés, Francis Comprés. Así que Francis Comprés, ahí está. El momento en que fue conducido al cuartel de la policía aquí en San Francisco de Macorís. Francis Comprés, este hombre que con ese revólver en esa... Mírenlo ahí, señores, increíble. Y había que quedarse tranquilito porque imagínense ustedes cómo se encontraba ese individuo con esa pistola. Miren, matan joven a palos aquí en San Francisco de Macorís. Un joven de 25 años ocurrió en el sector Manhattan de Vistal Valle. Se trata de Jorge Luis López Almanzar. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de su pariente. Adelante. Aquí vemos imágenes en el momento en que fue encontrado por miembros de la Policía Nacional, por miembros de la Institución del Orden, por curiosos que llegaron al lugar de los hechos, el cuerpo sin vida de este joven. Repito, Jorge Luis López Almanzar. Ahí vemos las imágenes. Miren, hay que decir que luego, mírenlo ahí, el palo que utilizaron para cegarle la vida. El abuelo de este joven, al recibir la noticia, murió, señores. Lamentable también, ¿eh? Sí que murió el abuelo de este señor, de este joven, al recibir la información. Vamos a escuchar estas declaraciones. Adelante. ¿Qué es el abuelo de este señor? El abuelo de este señor, ¿verdad? Quien también murió, luego de recibir la información de la muerte de su nieto, de Jorge Luis López Almanzar, quien presenta golpes en distintas partes del cuerpo, golpes, ¿verdad? Que supuestamente los recibió al momento por personas no identificadas. Se dice que trabajaban con él, afirman que tenía un dinero que lo cobró y al parecer le dieron seguimiento, por lo que pudo tratarse de un asalto. Hasta el momento se está investigando este hecho de sangre en San Francisco de Macorís. Es muy, muy lamentable. Qué pena, caramba. Miren, periodista resulta herida durante atraco aquí en San Francisco de Macorís. Así que la periodista Joaquina Méndez fue víctima de un asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís al ser atacada por personas que pretendían desfujarla de su pertenencia en la parte céntrica de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Así que esta mujer fue atacada por los delincuentes mientras transitaba por la calle La Cruz entre calle Padre Villini y el ingeniero Guzmán. La comunicadora radial perdió el conocimiento al momento de que intentaron llevarle, de que cayó al pavimento, señores. Así que se recupera. Ahí está, luego de recibir ese golpe, la periodista Joaquina Méndez aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos las imágenes. Denuncian mal estado de calles y sistema cloacal en Pimentel. Así que vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Que estamos ajogando, ¿no? Y queremos que vengan a arreglar el frente de... De un solo bajo. De un solo bajo, de comado de juquino. Totalmente en el suelo. ¿Tú lo estás viendo? ¿Qué ha llamado usted hace el gobierno? ¿El gobierno? Sí. Que venga, que se conduela de nosotros. Los jugajeros. Mira cómo está ese lado ahí. Que están todas malas. Deterioradas de tu apache. ¿Qué ha llamado usted le hace a las autoridades? Por favor, que vengan a hacerle algo a este pueblo. Aquí está la periodista, ¿verdad? Esta situación, repito, en Pimentel, señores. Miren, protestan en el sector Vista Linda de esta ciudad de San Francisco de Macorís. O el vertedero improvisado. Así que la situación por allá, sobre esa protesta. Ahí vemos las imágenes. En la carretera que comunica San Francisco de Macorís con Villa Tapia. Vamos a escuchar entonces declaraciones, tanto de los manifestantes, y como el encargado de Móvil Soluciones. Adelante. Donde la basura tiene que estar en un sitio solo, donde no haya más que animales y perros. Y esto es un barrio donde hay cientos y cientos de personas, niños. Eso trae muchas enfermedades. Nosotros nos vamos a parar. Asunto es bien, nos vamos a parar. De que más goma y el tránsito lo vamos a dejar libre. A lo contrario, nos llega una semana para limpiarnos eso. Después que no, después de la semana para adelante. Que después no vengan con más cuentos, que ya tienen mucho así, diciendo que la van a arreglar y que la van a sacar. Que costa que dijo que se le va a dar una semana, para que después no vengan a decir otra cosa. Inmediatamente ahora, ya hicieron una gestión para que oteje el camino, que comenzaron antes de ayer. La próxima semana, ya eso va a ser un problema que va a estar corregido. Aquí están las imágenes y parte, ¿verdad?, de las declaraciones de lo que fue esa manifestación este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Miren, imponen garantía económica a un acusado de agresión de género aquí en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos las imágenes de este hombre, Juan Francisco Roja, acusado, ¿verdad?, de maltratar su pareja y su expareja. Y vemos el momento en que es conducido tres meses de prisión preventiva para este hombre, Juan Francisco Rojas. El momento en que era conducido, luego de haberle conocido la medida de coerción, aquí en el Tribunal de Atención Permanente, en esta ciudad de San Francisco. Aumentarán precios a trabajos de agrimensura. Así que aumentarán el precio, los precios a trabajos de agrimensura. Vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero Diego Alcalá, agrimensor. Adelante. Sí, hay una disposición del núcleo de agrimensores del Colegio Dominicano de Ingenieros. Y también, tengo entendido que de la Soda Green, es decir, la Asociación de Agrimensores Dominicano, también. Eso tiene razones lógicas. Todos los días el combustible está más caro. Bueno, un agrimensor no se puede mover a pie. A veces un motor hasta dificultoso es. Eso quiere decir que también los honorarios de los trabajadores hay que aumentarlo, ha habido que aumentarlo porque la vida está muy difícil, ¿verdad? Y entonces, pues, yo entiendo que, y estoy en la disposición de que creer, de que sí, de que es necesario hacer el incremento de los trabajos. Bueno, ahí está, señores, ahí está. Miren, en otro orden, apresan a dos supuestos ladrones en Tenares. Los jóvenes fueron apresados la noche del pasado sábado en el municipio, luego de haberle ocupado un arma de fuego sin ningún tipo de documentos. Así que se trata de Álvaro Luis Luna y Lewandi Manuel Florentino, quienes además fueron identificados por varias personas como los autores de perpetrar asalto en distintas partes de esa localidad. Entre las víctimas de asalto que identifican a los detenidos se encuentran el periodista de ese municipio, José García, quien fue desbocado de sus pertenencias la noche del hecho con una pistola y señalado como también por el señor José González, el Che. Así que ahí vemos las imágenes de los dos detenidos. Miren, ya en otro orden, señores, director de la Policía Regional Noreste realiza operativos encuentros en San Francisco de Macorís. Así que ahí vemos los operativos realizados este fin de semana. Por el Comando Regional Noreste. Vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Estamos haciendo operativos en los negocios de expendio de bebidas alcohólicas, en busca de armas de fuego, armas blancas y cualquier otro gesto comprometedor. Esos son operativos preventivos con la finalidad de que las personas se diviertan, compartan, pero sanamente, de manera que no se registren hechos de violencia. Y ese proceso de transformación trae consigo un cambio de la policía tradicional o la policía de proximidad. Bueno, ahí está, señores, un recuento de lo que ha acontecido este fin de semana en la región en San Francisco de Macorís. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Land, 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Land, exquisita. Y este 14, todos y todas, este sábado 14, a disfrutar de la gran apertura de Don Andrés Bar Restaurán en la carretera San Francisco de Macorís, en la comunidad de Llaves. Ahí estará encabezando ese gran fiestón, el prodigio. Así que sábado 14, gran apertura, gran inauguración de Don Andrés Bar Restaurán con el prodigio. No te lo pierdas, todos este sábado para allá, que bueno, no hay tiempo para más. Así iniciamos esta semana, el de mañana. Compañeros del alma, Julio Francis, vuelvo con ustedes. Vlad, estuve con el propietario donde va a estar el prodigio y me dijo, yo quiero que Vlad llegue en una jipeta de Automall, del gordo Automall, del dealer que vino para montarte bien y con calidad. Vehículos recién importados, como nuevecito. Todas las marcas que tú andas buscando. La amabilidad del gordo Automall es indiscutible. Llégate hasta la avenida Antonio Guzmán Fernández, a buscar tu vehículo en el dealer que vino para montarte bien, con calidad. El gordo Automall. Llámalo al 809-294-3090. El dealer que llegó para montarte bien, gordo Automall. Muchas noticias, Francis. Sí, Fulvio. Hoy lunes. Voy a empezar por la que tiene que ver con la protesta y en lo municipal. ¿Razón tienen estas personas de la comunidad de Vistabella con establecer un control social al uso del terreno para un vertedero improvisado? Vistalinda. Vistalinda. Que Móvil Soluciones se vio obligado, en la información que tenemos. Por las lluvias. Por el tema de que el deterioro del camino no les permitía y una forma para sacar la basura de las calles era ubicarlo ahí hasta tanto se resolviera y llevar posteriormente esa basura allá. Es decir, fue un vertedero improvisado por necesidad, pero ¿a dónde yo quiero dar en el punto? Caramba, ¿y por qué que no hay quien hable e indique primero el problema? ¿Cuál es el problema? La entrada. Cambiaron la entrada. El trayecto hacia el vertedero. Imposible de entrar. Responsabilidad del ayuntamiento de mantener esos caminos en orden. Irresponsabilidad de Móvil, recoger la basura en la ciudad, mantener la limpieza y disponer de esa basura y final manejo en el mismo vertedero. Yo me pregunto, ¿por qué no le explican a la comunidad, a la sociedad de San Francisco de Macorí con antelación del por qué se tenía que hacer un vertedero para posterior llevar esa basura donde debe ser manejada finalmente? Pues ahí le va su ramplimazo a la empresa por poca comunicación, por entenderse que solamente cuando hay crisis se habla. Bueno, ya eso es otra cosa. Hay una crisis fuerte en el vertedero municipal. Pero en la crisis debieron de plantearla tanto el ayuntamiento, la alcaldía en el área de ornato y limpieza, que finalmente vimos a Julio Lizardo el viernes que dio unas declaraciones para de mañana. Y decía que gracias a la población por haber entendido y la espera ya se va a solucionar. Eso fue lo que dijo Julio, el encargado de ornato y limpieza. Pero llegar a estos términos, sepan que somos parte de un nuevo orden donde la sociedad se debe empoderar y limitar el manejo irregular de estos desechos. Y está correcto. Por otra parte, Francis, qué lamentable la noticia de Pimentel con relación a la violación de esta niña por tres individuos. Ella en su inocencia, comiéndose un heladito, niño al fin, menciona los tres nombres de estos tres bastardos. Verdugos. De estos tres verdugos, de estos tres, no decirle animales porque los animales no hacen eso. De estos tres inhumanos, asquerosos, una niña de apenas nueve años, como tres individuos se atreven a profanar la santidad de una niña. Qué lamentable. Y ojalá, no ojalá no, esto debe de llegar hasta las últimas consecuencias. Que esos nombres mencionados por esa niña sean buscados hasta abajo de la piedra y que le caiga todo el peso de la ley. Por malvado, por sádico y malvado y abusadores que son estos hombres. Uno no encuentra ni qué decirle por todas las cosas que se le deben de decir. Dios nos libre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esta situación de Pimentel debe de llegar hasta las últimas consecuencias. Buscar a estos hombres hasta abajo de la piedra. De declararlo hoy de emergencia, toda la policía, el Interpol, todas las autoridades deben de estarlo buscando hoy. Porque los niños, en casos así, no mienten. Ellos simplemente expresan los nombres de las personas que estaban ahí. Fulano le hizo tal cosa, Perensejo le hizo esto, Zutanejo hizo aquello. Esos hombres tienen que ser buscados. Ojalá estuviésemos en Irán, que lo guindan en el parque. En Irán lo guindan en el parque, en una plaza pública. En China lo cuelgan en la plaza Tiananmen, colgado para que lo vean. Ojalá estuviésemos allá. Pero aquí vamos a pedir que el peso de la ley caiga sobre ellos. Todo. Que no se quede nada, nada sin someterlo a estos verdugos que se atrevieron a atentar contra esta niña. Bueno, mira, es penoso que van y vienen jefes policiales a esta zona que dicen tener el control de la delincuencia. El amigo que se fue dejó, parece ser, la seguridad en sus mejores momentos, pero nunca dejó de existir atracos, de hacer barbaridades. Pero qué pena que Joaquina hoy esté pasando por una situación como esta, casi la marran del estrayón. Porque Joaquina es una mujer de textura delgada, bajita. Figúrate tú, cualquiera puede manipular. Joaquina es periodista. Y observate que ellos, los atracadores, buscan lugares y personas más vulnerables. Sí. ¿Para qué? Para enseñarse en contra de ellos. Así fue la profesora también retirada allá. Sí. Y ahora el caso, es un caso muy parecido. Muy parecido. Porque es tirándole la cartera, quitándosela de encima para robarle. Joaquina, gracias a Dios, recuperó la conciencia. Pero ha tenido un proceso lento de recuperación que, producto del salvajismo, mírenla ahí, del salvajismo, y del modo de vida que han decidido estos jóvenes asumir y yo me pregunto ¿se disfrutará lo que se roba, lo que se en esta forma? Lo mismo, mira lo que pasó en Tenares. Atrapado, dos atracadores. La autoridad no puede exhibir un solo punto de avance y de reducción a la vez. No puede exhibir nada. Qué pena que nosotros tengamos que lidiar, que cada día al salir a las calles hacerlo con miedo porque no han tejido una especie de de proyección social con con temor. Sí. Por otra parte, Francis, el abogado Cándido Simó piensa retirarse de la defensa de Marley Martínez. Eso es. Pero es lo que está acondicionando. Dice que si lo trasladan a Santo Domingo, él se mantiene. Como que aquí no hay condiciones para ese caso. Es lo que está acondicionando. Le queremos decir al abogado Cándido Simó que vaya en paz. No, y que no creemos en su palabra. Que vaya en paz porque esa estrategia la conocemos desde que él llegó. Él llegó aquí la primera vez. Yo recuerdo que pasamos aquí una imagen. Yo le voy a decir que él fue lo primero que él hizo luego de esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla? Es un placer para mí volver a sintonizarme con ustedes. Gracias. Y de verdad cada día más les pido que sigan haciendo esa defensa de la ciudadanía sin ocultarle nada al pueblo porque alguien lo debe oír un día. Así es. Gracias a usted por su palabra. Yo quiero alternarle sobre la primera exposición que estaba haciendo el ingeniero Ful sobre el área que reportaron como usada por los dueños de comercio. Ok. La voz de la mañana. Sí. Es lamentable la situación de que cuando un funcionario sube a dirigir no lleve como una maqueta a través de los medios de comunicación en la mañana antes de salir de su casa tener como un corresponsal que le diga mira en el programa de mañana están denunciando tal cosa. y yo te digo que si fuera mi caso con mi voluntad y mi entendimiento eso de oírlo acciono acciono contra el colmado de los piantini acciono contra la acera donde está Herrera Curi porque en verdad ya la justicia debe ser para todo y así se evita a uno que le critiquen más así es yo yo no ataco yo sé que al medio de comunicaciones o mejor dicho programa que lamentablemente en vez de contribuir atacan y al alcalde ha encontrado una oposición enorme de ataques enfatizan las cosas malas ejemplo cuando se correlaciona hasta con anuncios de su programa pero si el la oye la ve y la deja pues se hace cómplice de la situación así es pues gracias el alcalde tiene que ir a diseñar una línea trazada la línea amarilla puede venir Jesucristo y es el único que puede parquearse ahí porque su obra es grande y es dueño de él amén que bueno gracias entonces Fulvio yo te conozco yo soy Narejido Burgo tu admirador y amigo muchas gracias habla con Alex que la crítica se puede ya parar y que siga haciendo su trabajo porque si él no viene y lo hace la corrupción tendría esperanza como la anterior entonces todo los manga por hombro los amigos de escúzame los amigos del mercado ya estamos en tiempo la próxima discúlpanos que el tiempo en televisión más tarde puedes llamar y vamos a completar eso muy importante tu opinión porque ya nos hacen esa música de fondo es que nos manda a pasar a otro al otro set pero gracias a ustedes por estar ahí en sintonía con de mañana y ciertamente que las noticias hoy lunes 9 de abril no han creado nuevas expectativas por la cual nosotros tenemos que dar nuestras opiniones y ustedes también no se muevan y regresamos en breve aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro y paco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro de medicina estética y nutrición y nutrición contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias anti envejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Med Spa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja en madera lo tienen todos. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja. En construcción estamos contigo. ¡Extra, extra! Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero que es un palo? Noticia de último minuto. Avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. ¡Revolución! Gracias por estar ahí con nosotros aquí en De Mañana. Estamos recibiendo a nuestra compañera Raquil Ortiga antes de irnos al café caliente. Buenos días. Buenos días hermano, ¿cómo estás? Sin ti no nos tomamos el café. Sí, no, yo espero. Ay, ay, ay. Sin ti. Pueden hacer cualquier cosa menos tomarse el café. No, y con ese amarillo va a haber que recibir. Buenos días Raquil. Gracias por estar ahí como cada día. Así es. Hoy es día de San Lorenzo. Un saludo a todos los que lleguen por nombre de Lorenzo. Bueno. Según la iglesia católica. Hay muchos Lorenzo. Bendiciones. Pues llegamos al café caliente en la entrevista central y hoy nos placer recibir a Sisto Gavín, profesor. Él dirige en la Asociación Dominicana de Profesores acá en San Francisco de Macorís, el área de equidad y género. Y viene a abordarnos sobre todo la situación de magisterio en esta provincia. Buenos días. Bienvenidos Sisto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias, gracias. Sisto. Un placer estar aquí con ustedes y todos los amigos televidentes. Díganme, don Fulvio. Igual que... A la gente que tiene fincas le dice don, ¿verdad? Don, don. Ese don va a dejarse a los otros. Fulvio, yo se lo pediría en efectivo. En el tráfico se usa mucho el don. No me da eso para otros países. Igual que como estoy yo un poco confundido con respecto a los directores regionales, directores distritales, también está la población. ¿Qué es lo que está pasando? La ADP no está de acuerdo con el ministro de Educación, el ministro de Educación no está de acuerdo con la ADP. Hay una normativa para elegirlo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mira, tú has comenzado por un tema bastante importante y que nos permitirá poner las cosas en su lugar y hacer un conjunto de observaciones y o aclaraciones. Lo que pasa es que sobre ese tema se han estado manejando mentiras y medias verdades. Tanto desde el propio Ministerio de Educación como desde la dirigencia oficialista de la Asociación Dominicana de Profesores a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Ciertamente, ¿por qué digo que se manejan mentiras y medias verdades? Bueno, porque la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras no asumió en algún evento nacional una posición institucional que no fuera la de la mayoría mecánica de esa corriente oficialista al interior del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Por lo tanto, lo primero que debo decirle con toda la responsabilidad que nos caracteriza a la población es que no es la ADP, sino el vocero nacional de la ADP, que es su presidente, hablando a nombre de la ADP. Y por eso ustedes han visto que las demás corrientes y los demás sectores al interior del sindicato hemos asumido una posición distinta en el sentido de que el tema de los directores regionales y ditritales en términos de membresía no le incumbe a la Asociación Dominicana de Profesores porque no son miembros del ADP. Los directores regionales y ditritales, si tú eres maestro y pasas al nivel de técnico del Ministerio de Educación inmediatamente tú pasas a una función gerencial administrativa que entonces tú dejas de ser miembro de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir que no nos incumba el tema propiamente de la normativa, sino que la ADP no puede estar aprobando, como aprobó esa mayoría mecánica, el uso de 8 millones de pesos del dinero de los maestros y maestras para ir a un proceso judicial con un tema que no es... con una inversión... ¿Y eso cuesta 8 millones de pesos? Ah, pues yo voy a tener que mandar... ¿Es con currículo que se lleva como abogado? Bueno, no sé, porque vi que ellos buscaron a Eduardo Jorge Pras, buscaron a Rafael Santos, buscaron a Rafael Santos y a Antoliano. Bueno, no sé realmente cuánto cobran esos maestros, pero... Por un proceso, no era un amparo. Correcto. Entonces, el otro elemento de la normativa es el siguiente. Entonces, la ADP no puede. La agenda del ADP hoy debe ser la agenda de la escuela. De las demandas de la escuela y de las demandas de... Sí, vamos a eso, y de las demandas del magisterio. ¿Qué pasa? Ahora, ciertamente el artículo 115 de la ley 6697 establece la terna, ciertamente establece la terna como procedimiento. ¿A dónde es que el ministro de Educación vicia la escogencia de los directores regionales y titritales? Que los artículos de la ley 6697, del 113 al 115, que son los que establecen la forma de la escogencia de esos directores regionales y titritales, ¿qué ocurre? Que le dan la oportunidad a dos mecanismos, que son la junta distrital descentralizada y la junta regional descentralizada, donde participan, esa junta está constituida por todos los actores del proceso educativo. Los actores se llaman las ADMAE, la propia ADP, los estudiantes, en fin. Entonces, ¿qué pasa? A ese nivel, los estudiantes participan en el nivel de la junta de las escuelas, de los centros educativos, pero a nivel distrital y regional están las autoridades, a ese nivel medio están, hay representantes de la ADP y un representante de la ADMAE. Entonces, el ministro de Educación obvió... Todos esos mecanismos. Esos mecanismos, que es el que establece el propio artículo 115, que recomienda a partir de la evaluación de quienes aspiren. Entonces, esa recomendación es la que debe tomarse como válida, porque es la del mecanismo colegiado, que es la junta distrital y regional. Ves, ahora, a las autoridades le pesa bastante, no le pesa para nada convocar a concurso a los docentes, convocar a concurso a los directores y directoras de centros educativos públicos, pero entonces, como que para convocar a concurso, o respetar toda la normativa completa para funcionarios distritales y regionales, entonces, como que no le pesa mucho. Sí, esto. Tradicionalmente, el ministro de turno, pues, lo había seleccionado con el dedo a esos directores de distritos. Entonces, esta vez ha utilizado el mecanismo de la Ternal, que usted dice que ha violentado esos dos otros procedimientos de involucrar a estas juntas. Pero, tradicionalmente, era peor, era dedocráticamente, ahora, por lo menos, por suerte, participaron y pudieron optar dentro de los mejores currículos, porque hay que decir que todos están bien capacitados, tienen las calidades para ser directores. ¿O hay algunos que pueden ser cuestionados? Bueno, hay algunos que han sido cuestionados a nivel del país, de los cuales yo no tengo detalles de su currículum y eso, pero he visto. Fueron publicados en los medios, los currículos y todos tienen maestrías. He visto reacciones en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ciertamente, y estamos de acuerdo en esa parte, en lo que tiene que ver con la evaluación. Ahora bien, ¿qué pasa? El hecho de que el ministro haya constituido una comisión de manera unilateral, en la que la preside él, está José Mármol, que es el representante de Duca, que viene del sector financiero, del Banco Popular y del sector privado. Y entonces ellos, del registro elegible, escogieran, incluso sin importarle mucho la calificación que cada quien obtuviera. Hay casos en el país de gente que obtuvo mayor calificación que otro en la evaluación, y sin embargo, escogieron a otro con menor calificación. O sea, que ahí es donde te digo que continuó un poco lo que tiene que ver la politiquería. Mira una cosa. Porque si además convocáramos concurso, pues, ¿pero qué pasa? Que la ley también establece los dos mecanismos. La ley establece el concurso para el ingreso, en el artículo 139. ¿Al sistema? Sí, al sistema. Y el único párrafo que tiene ese artículo 139 dice lo siguiente. Que para ascensos y promociones hay dos vías por ley. Una, concurso de oposición que implica, no el mismo concurso que se hace con los mismos criterios cuando tú ingresas, sino que si Francis está optando a director distrital y yo también, entonces, si Francis tiene tres años siendo director distrital y yo no, entonces, habrá una especie de concurso de oposición entre las capacidades y méritos de Francis y las de Sisto Gabin. Entonces, está claro que si Francis tiene tres años, esa experiencia tendrá algún nivel de puntaje o algún nivel de ventaja, en fin. Y el otro mecanismo es la evaluación al desempeño, o sea, y los méritos profesionales. Si Francis tiene tres años como director distrital y yo tengo tanto tiempo como técnico, como docente y aspiramos, entonces ambas funciones también se toman en cuenta y son evaluadas para la promoción. De acuerdo al desempeño de cada uno. Y eso no solo existe en la DP, eso existe en el, perdón, en el Ministerio de Educación, eso existe en la UAS, eso existe prácticamente en todas las instituciones, que después que tú estás en el sistema, por ejemplo, nosotros tenemos un tema que el Ministerio de Educación hace tiempo que debió resolverlo, así como procuró resolver los directores regionales y distritales, salvo con el elemento que estoy cuestionando, nosotros tenemos más de 500 directores y subdirectores interinos en los centros educativos del país. El Ministerio de Educación los discrimina, ¿por qué? Porque dice, no, ustedes tienen que ir a concurso plenamente, al mismo concurso que va el que ingresa. Ustedes no quieren que vayan a concurso por la experiencia ya, los años. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es por ese mecanismo. O sea, si ya tú tienes 10 años siendo director, por ejemplo, Franklin, para mencionarte un caso, en la seccional de las guardas, pero aquí tenemos 7, 8 casos en San Francisco que tienen más de 5 años, pero Franklin Cruz, por ejemplo, la guarda tiene 17 años siendo director interino, ya le corresponde la promoción, o sea, evaluarlo en su gestión de sus 17 años. Y si la evaluación aprueba y tiene los méritos, entonces se le promueve. Yo creo que 17 años hablan por sí solos. Entonces se le promueve, a partir de la evaluación de sus 17 años, pero entonces el Ministro de Educación prefiere promover y evaluar a los directores regionales y distritales como lo ha hecho, pero entonces no quiere evaluarte al director de escuela que tiene 17 años. Vamos a explicarlo para todos. Así es. Vamos a explicarlo para todos. Mira, Cito, yo creo que hay que aplatanar esto, porque tú empezaste dándonos unos detalles de mentiras y medias verdades. Es decir, que la dirección del ADP, que sabemos es oficialista, que ha sido un error del gremio porque era cuestionable de que se pudiera deslindar sus cuestiones políticas partidarias y lo que era la visión de lucha, en el gremio. Es decir, que este señor ha asumido posiciones muy particulares y muy distantes a lo que era la visión del propio gremio, porque a la vez lo que quiero es recibir la respuesta, si se trata de asuntos personales, porque su esposa fue de la que quedó fuera con este proceso. Bueno, mira, ha salido en el debate del tema esa parte, pero sí puedo decirte lo siguiente, ciertamente hay algo que no tenía precedente en el ADP y el ADP va a cumplir el viernes 13, viernes de esta semana, 48 años de haber sido fundada. Y el ADP ha sido una institución que ha luchado por la democracia en este país. En los 12 años, bueno, fue fundada el 13 de abril de 1970. Y cada una de las demandas importantes que ha conseguido... Que vale decir, el ADP respetó mucho al ADP. Cada una de las... Y es mucho decir comparado con los de ahora que se pintaron, ¿verdad? Sí. Diferente. Sí, esto, permítanos que Tere entre con el café, nos queremos regalar su café frío. Nosotros hay un contacto telefónico también, Sisto. Vamos a recibir los paréntesis. Vamos a recibirlo. Buenos días. Vamos a hacer este paréntesis. Bueno, buenos días. Gracias. Buenos días, compañero Sisto Gavín. ¿Con quién hablamos? Hola, Sisto. Esta bella dama. Muchas gracias. La señora Blanco y Amarillo. Hable el profesor Pacheco. Profesor Pacheco. Hola. Sí, mira, con el conflicto generado por el señor ministro, que desde que llegó al ministerio, que comenzó para darle funda a la ADP, hay que aclarar alguna cosa. En parte, el compañero Sisto tiene razón, en otra no. ¿Qué es lo que sucede generalmente ahora en la ADP? Que hay sesionales que están dirigidas por los grupos de izquierda y la oposición política. Entonces, todo lo que hace el Comité Ejecutivo, donde están los representantes de ellos también, porque María Pérez en su momento era de, o es todavía el Comité Ejecutivo. Y lo que se aprobó el Comité Ejecutivo, naturalmente, con lo cual yo no estuve de acuerdo ahí en ese aspecto de los directores y los directores regionales, porque eso es un asunto de carácter político, todo el mundo lo sabe. Los compañeros de la izquierda a nivel nacional no estuvieron de acuerdo porque eso entraba en su política, pero no está dirigido por ellos. Bueno, en San Francisco, la ADP agradeció, dio fama a la señora directora regional cuando la eligieron, y es la directora, la funcionaria del distrito que más ha atropellado a los maestros y a los directores. Y el presidente de la ADP, aquel San Francisco, tuvo en su juramentación cuando el gremio a nivel nacional, aquí en la institución oficial, estaba en lucha. Bueno, muchas gracias, Pacheco. Hay que ver, escúchame, para terminar. Sí, brevemente, porque es que se nos acaba el tiempo de la entrevista, realmente. También la comunicación está cortándose. Sí, no, no. No la escuchábamos completa. Sisto, ¿por qué él dice que Mariel Santos ha atropellado a la clase? Bueno, sí, ha habido, cuando ya fue directora de distrito, casos de atropellamiento. Y ha habido también, porque uno tiene que ser equilibrado, acciones positivas, y la hubo también en su gestión como directora de distrito. Y también hubo casos en los que nosotros mismos nos movilizamos, luchamos, piqueteamos el distrito muchísimo, pero también hubo apertura hacia lo que era dialogar con la Asociación Dominicana de Profesores. El mismo Pacheco y yo compartimos espacios de dirección en los que tanto enfrentamos esa gestión como también llegamos a consensos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pacheco sabe, me conoce muy bien, sabe que yo coordino el espacio magisterial Narciso González, a nivel nacional, y sabe que nosotros no creemos en el anarcosindicalismo, ni en la burocracia sindical, que es lo que se ha inquistado en la ADP, y que no solo nos referimos a la parte oficialista, sino que también ciertamente hay algunos dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, que se llaman ser de oposición, pero tampoco ejercen ese papel. Entonces, lo que tú señalabas, lo lamentable es, y lo que no tiene precedentes, que un caso político, un pleito entre peledeístas, entre el sector de Radamés Camacho y Eduardo Hidalgo y Andrés Navarro, hayan aplicado el anarcosindicalismo y hayan entonces tomado al gremio como instrumento para encaminar esas acciones. Es eso lo que nosotros hemos cuestionado y seguimos cuestionando. Ya la música nos dice que el tiempo se acaba, pero ¿por qué la huelga mañana? Bueno, porque a esta altura de juego, faltando dos meses para terminar el año escolar, no han llegado los registros de control docente para estudiantes, faltando dos años para llegar. ¿Y el nombre del estudiante como 38 veces? Claro que sí, y pasar la lista. No, se modificó a raíz de las preguntas. Se modificó a las preguntas. Pero, y como los maestros, ¿sabes lo que tuvieron que hacer muchos centros? ¿Y cómo es posible? Imprimir un registro viejo para poder actuar con un registro viejo que no está actualizado. Faltando dos meses. Se ve muchos libros que hay guardado en almacén. ¿Cómo tú llevas el control para calificar a los estudiantes ahora con la asistencia, con las notas y con el seguimiento pedagógico? Pero a dos meses, a dos meses, hace más de un año que no llega un solo centavo a los centros educativos públicos de San Francisco y Macorís, de la provincia Duarte y de la provincia hermana Mirabal y del país. Y los directores de los centros y los equipos de gestión están endeudados, porque ¿cómo se mantiene un centro educativo con miles de estudiantes, con cientos de estudiantes? Es parte del documento que ustedes entregaron la semana pasada a los 10 presidentes de la incumplimiento en la parte de la evaluación, el incumplimiento con deudas de profesores que fueron cancelados en esta gestión atropellante que ha iniciado, que ha encabezado Andrés Navarro, que debió ser enfrentada por esa dirección nacional de la ADP desde el primer momento y no contrataron abogados cuando cancelaron a los maestros, que son legítimos miembros de la Asociación Dominicana de Corazones. ¿Qué tiempo durará la huelga? Y entonces ahora lo contratan, 24 horas. Porque es de alerta y esperamos que haya solución de parte de la directora general, de los directores distritales y del propio Andrés Navarro. Las dos provincias. Las dos provincias. Las dos provincias, hermana Mirabal y Duarte. Gracias. Gracias a ustedes. El tiempo nos resulta poco realmente para abordar este tema, pero este es tu casa, por supuesto, siempre las puertas estarán abiertas. Gracias a ustedes. Continúen con nosotros, con de mañana, tras la pausa. Hasta más. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Fulano de Talent Entertainment presenta Diomar y la Mala Y junto a ella, el duende del país Freddy Ginebra Ella canta Y él cuenta a Sonia Una noche de emociones Con anécdotas, cuentos y canciones que nos harán vivir Sábado 21 de abril 9 de la noche En el gran salón del Hotel Las Caobas Boletas a la venda en Raquel Travel Bocatus Liquor Store Más información al 829-642-1213 Ella canta Y él cuenta a Sonia Gracias por estar con nosotros acá en día y mañana. Bueno, debemos hacer algunas recomendaciones, por supuesto. A las chicas que listan de Sianas, Sianas, donde vestir a la moda cuesta menos. Mianfi, de cada 10 gracias a Sianas. Nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier, en el 809-588-2395. Ya llegaron directamente desde Japón, Raquel, los microorganismos eficaces. Los microorganismos que hacen posible que haya cero malos olores, cero moscas, cero gusanos, en las empresas avícolas, en las empresas porcinas, en las empresas ganaderas, en los hoteles, en las cocinas, en la planta de tratamiento. Las baterías se encargan de consumir todo lo malo para que usted pueda desarrollar una empresa amigable con el medio ambiente. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y sea responsable. Desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente. Ya saben que amigable con el medio ambiente también y su salud. Esos son Nature, la clínica que cura sus afecciones de salud de forma natural. Aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Nos encontramos en la Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29. Allí está el doctor José Tejada junto a un equipo de profesionales del área de la salud que abordarán de forma natural sus problemas. Ya saben, Avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe en segundo nivel, teléfono 809-294-6426. Y el Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty, distribuidor exclusivo de los productos BioNaturis Organic Skin Care. Nos encuentra en el teléfono 829-497-9091. Nos puede mandar un mensaje o llamarnos para mayor información. Producimos jabones y cremas totalmente orgánicos. En Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Ahí usted va a encontrar las mejores monturas, los mejores lentes, que vayan en contorno con su cara para verse bien y también cuidar sus ojos. En la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Gran Porvenir. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no tiene que salir de la Juarana porque allí lo encuentra todo. Un supermercado por departamento y con mucha mercancía en todos y cada uno de esos departamentos que usted visite. Supermercado Almanza está en la calle principal 34 a Las Guarana. Aceptamos tarjeta Solidaridad, tan nuestro como Las Guarana. Supermercado Almanza. Y recordarles también a las chicas Anco Neilbar, ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Plaza Colonial, módulo 5A. Para las citas llamen al 809744-5910. Para el cuidado de sus uñas, póngalas en manos expertas. Anco Neilbar. Bueno, un comentario que nos hace Jean Paredes con respecto a la entrevista. Dice que de opinión de que Hidalgo y Camacho, como se creen ser amos y dueños y señores del ADP, han querido involucrar al sindicato a una lucha de poder de dos fracciones de la gente de Danilo y Medina. Recuerden que la espada de estos dos dirigentes del PLD quedaron fuera como directoras, las esposas, mejor quiso decir, ok, esposas, quedaron fuera como directoras regionales. Por eso es la lucha. Es uno de los temas, por supuesto, que está en tapete ese aspecto. Bueno, es el tiempo para el tema central y hoy le corresponde a Fulvio Ureña. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Y hoy voy a compartir con usted el tema de la contaminación ambiental de los vertederos o botaderos que tenemos aquí en el país y también las construcciones en la orilla de los ríos. Este asunto de ADP, Raquel, mientras esto está pasando, ya mañana no hay clase, no hay docencia. Nuestros hijos no van a tener docencia mañana, pero los hijos de los funcionarios sí, porque ellos lo envían a colegios privados bien costosos. Y los de muchos pobres que tienen que ser libres para mandar... También, también, también. Para que puedan terminar. Pero óyeme, mientras el Ministerio de Educación se gasta un millón y medio de pesos diarios... ¿Cuánto representa eso? Hablándonos a nosotros de la revolución educativa. Mucho. Mientras eso pasa... Treinta millones. Mientras eso pasa, un millón y medio de pesos diarios gastándolo en publicidad de revolución educativa. Los maestros no tienen registro para registrar... Las notas. Las notas de los estudiantes. Mientras eso pasa, hay almacenes repletos de los libros de texto que todavía dos meses no han sido distribuidos. Ay Dios mío. Esa es una situación de burla al país. Es una situación que asquea nuestro Ministerio de Educación, lamentablemente. Por eso tenemos esos índices tan penoso a nivel mundial de lo que se refiere a calidad educativa y adelantos en las ciencias, en las matemáticas, en las físicas. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy voy a tratarle el tema de los vertederos o botaderos que tenemos en la República Dominicana. A causa del vertedero de Duquesa que se incendió las semanas pasadas, a principios. Y que causó y sigue causando, o marera, porque todavía el incendio, aunque se ha menguado, todavía continúan algunos focos. Y esto provocó graves condiciones en el sistema respiratorio de los habitantes de la zona norte de Santo Domingo, que llegaba hasta el mar Caribe, esta nube de humo tóxico, por la combustión de plásticos y residuos sólidos de diferentes tipos que hay ahí. Inmediatamente esto pasó, entonces empezamos nosotros en todo el país a hablar de vertedero, a hablar de basura, a hablar de residuos. Nos llegó a la memoria que somos una especie que contaminamos, que somos una especie que anda destruyendo prácticamente todo lo que toca. En el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo, se vierten cerca de 3.500 toneladas de residuos todos los días. En ese botadero que hay en Duquesa, con toda la problemática de los terrenos, de la mafia que había ahí, con toda la problemática de lo que se dio ahí con quite de terreno, compra de terreno, con falsificaciones y todo lo que ustedes conocen, que estuvo involucrado hasta la Cámara de Diputados, que supuestamente salió firmas de ahí en días que no eran laborables. En fin, independientemente de eso, la realidad es que el botadero de Duquesa, es el botadero del gran Santo Domingo, de la capital, se vierten ahí aproximadamente 3.500 toneladas de residuos sólidos, ahí en ese vertedero de Duquesa, en ese botadero de Duquesa, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de manejo científico de esos residuos sólidos. Y en el país completo, República Dominicana, se producen diario cerca de 14.000 a 15.000 toneladas de residuos sólidos todos los días. Hay un parámetro que cada dominicano produce aproximadamente un kilo de residuos sólidos diarios, de todo lo que usted consume, de todo lo que usted hace. Pero simplemente la tiramos y nos olvidamos de todas las consecuencias fatales que eso puede traer, si no tiene un manejo adecuado. Agregándole a eso, esta contaminación al quemarse, cómo fue afectado toda esta parte de la ciudad de Santo Domingo. También los lisiviados, las aguas que producen estos residuos sólidos, cuando se van descomponiendo, que trae consigo todos los químicos. Para que usted tenga una idea, un litro de lisiviado de vertedero o botaderos, contamina mil litros de agua. Entonces, la situación trajo como consecuencia que el ministro de Medio Ambiente, junto al encargado del Plan Dominicana Limpia, Domingo Contreras, tuvieran que emitir una rueda de prensa a la población dominicana, donde ellos dijeron que iban en cinco meses a clausurar el vertedero de Duquesa y cinco vertederos más. Entre ellos está el de Puerto Plata, el de Verón, el de Villa Altagracia, y que tenían un plazo de seis meses a cinco años. Yo, en mi poco conocimiento del tema, me confundo. ¿Cómo usted va a clausurar un vertedero dándole un plazo de seis meses a cinco años? Un cierre técnico, dicen ellos. Dicen un cierre técnico, es como una contradicción en el concepto. Usted lo cierra o usted no lo cierra. Y ahí surge entonces la interrogante. ¿Existe la verdadera voluntad para cuidar el medio ambiente en República Dominicana? ¿Existe la verdadera voluntad gubernamental para atender el grave problema de los vertederos, de lo que eso representa en el país? Yo creo que no. Bueno, surgió Dominicana Limpia con un plan que no tiene plan para hacerle frente a esa situación catastrófica que estamos nosotros padeciendo. A se le va a suministrar mil millones de pesos para que ayuden a los diferentes municipios que no tienen la capacidad para operar un vertedero con los estándares que se necesita hoy en día. Para que usted tenga una idea, una tonelada de residuos sólidos para darle el tratamiento que lleva desde su recolección, transporte y disposición, se lleva de 25 a 40 dólares cada tonelada. Para que usted tenga idea de lo que significa eso en materia de inversión. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha desestimado la ley que contempla la aplicación de fondos a los diferentes municipios del país. Y en vez de darle lo que necesita, le ha quitado. De acuerdo a la ley, el 10% del presupuesto debe ser dedicado a los municipios, como gobiernos municipales. Y no llegamos ni a un 3%, porque este gobierno se ha encargado de violar esta ley constitucional y también de reducirle a lo poco que ya recibía. Entonces vuelvo y me pregunto, ¿existe la verdadera voluntad de hacer verdaderamente lo que hay que hacer con los vertederos para cuidar el medio ambiente? Yo creo que no. Aunque nos quieran a nosotros abordar con innumerables anuncios, estudios y propuestas, es una realidad la que estamos padeciendo. Y es que estamos viviendo de espalda a lo que nosotros estamos contaminando. Sin irnos muy lejos, el vertedero de San Francisco de Macorís, por las condiciones inhóspitas que tiene, y ya un vertedero viejo, con innumerables condiciones adversas para un buen manejo, debiera de cerrarse hablando en palabras medioambientales. Esas son las recomendaciones. Que se cierre, porque eso es lo que está contaminando. Ahora, ¿puede el ayuntamiento municipal cerrar el vertedero municipal bajo los estándares de un manejo para que no continúe contaminando? No, no puede. No tiene los recursos. Porque para eso se necesitan recursos. Si verdaderamente queremos enfrentar el caso. ¿Puede la compañía hacer? No, no puede tampoco. Se necesita recursos. Y la única manera es que el gobierno se interese por el tema de una manera verdadera, no engañando al pueblo. Porque no son tantos. Y no está en la inversión. Si el gobierno tiene la disposición y la voluntad, se hace. ¿Cómo es posible que nosotros ya tenemos más de 20 años con ese vertedero, contaminando el río Noná con un lisiviado? ¿Y cómo darle el tratamiento que lleva a eso? Si no están los recursos, si no se le da. Hay que atenderlo. Otro ejemplo, el vertedero de Puerto Plata, donde atracan los transatlánticos que vienen con los miles y miles de turistas, que por semana llegan más de 10.000 turistas a Puerto Plata. Frente a frente, lo primero que ven los turistas es el vertedero de Puerto Plata, en una ciudad llamada a ser Turística. ¿Qué es Turística? La primera impresión es el vertedero. Ah, tuvo que ir Danilo a una visita sorpresa y ver el vertedero, porque él parece que no sabía del vertedero. ¿Y cuántas veces ha ido? ¿Y cuántas veces se va a necesitar que vaya? ¿Es necesario que un presidente se traslade desde sus oficinas en el Palacio Nacional a ver un vertedero en Puerto Plata? Un vertederito, que con poca cosa se puede solucionar el problema. Esa es la imagen que le damos al mundo de nosotros, que somos un basurero, que somos unos descuidados. Lamentablemente no ha habido buena voluntad y voluntad seria en acabar el problema de la contaminación medioambiental, que significan todos los residuos que nosotros provocamos y nosotros producimos. Una pregunta, ¿por qué el ayuntamiento no ha explicado las razones de los atrasos y lo que está sucediendo, describiendo lo que hay ahí en la entrada al vertedero y por lo que los camiones no podían entrar y por lo que la Móvil Soluciones tuvo que hacer una especie de vertedero previo hasta tanto se pudiera entrar y luego llevar esa basura allá? Pon tú que hay el camino bien y que esté vuelto una pista eso, bien arregladito, pero allá adentro ya el vertedero, el botadero, porque es un botadero, simplemente ya no aguanta más, no tienes condiciones medioambientales para operar, hay que cerrarlo. Eso es lo que está contaminando a todo el entorno, pero así están todos los vertederos a nivel nacional y no hay una voluntad política seria de parte del Ejecutivo para enfrentar este problema y eso de que operativamente seis meses, cinco años, ese problema simplemente ni tiene recursos el Ministerio de Medio Ambiente, ni tiene recursos Dominicana Limpia, ni tienen recursos los ayuntamientos, porque no ha habido una voluntad seria de querer acabar con eso. Están todos los estudios hechos, lo que hace falta es voluntad, inversión del gobierno, para que no se siga dañando la naturaleza a nivel nacional. Bueno, gracias Julio. Muchas gracias Julio. Ciertamente que vamos a tener que hablar mucho tiempo y esta es una de las cosas que si mal no recuerdo, en unos momentos quien les habla, siendo candidato a alcalde, había declarado que es una bomba de tiempo, el vertedero, o no el vertedero, el botadero a cielo abierto. Así es, gracias Julio, gracias Francis. Bueno, agradecer esta invitación de Dennis que nos envía, tenemos el honor de invitarle al hotel de lanzamiento de Caras, edición colección Orgullo Franco Macorizano 2018, viernes 13 de abril, próximo viernes, en el Salón Hotel Las Caobas, a las 8 de la noche. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, que vi este relanceamiento de Caras, una de las revistas de lujo. Y ha sido un referente de edición y de contenido como revista. Así es, nos vamos a una breve pausa, retórname una vez con más. Fulano de Talent Entertainment presenta Diomar y la Mala y junto a ella, el duende del país, Freddy Ginebra. Ella canta y él cuenta a Sonia. Una noche de emociones, con anécdotas, cuentos y canciones que nos harán vivir. Sábado 21 de abril, 9 de la noche, en el Gran Salón del Hotel Las Caobas. Boletas a la venta, en Raquel Travel, Bocatus Liquor Store. Más información al 829-642-1213. Ella canta y él cuenta a Sonia. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios, que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, tenemos en razón de una llamada que hizo un amable televidente el jueves pasado, si mal no recuerdo, de que en un sector tenían 21 días sin recoger la basura y sin tener respuesta ni del ayuntamiento ni de móvil soluciones. Como es debido, nuestras cámaras se fueron allá y miren las imágenes. Vamos primero a observar si ciertamente estaba lleno de basura. Ahí vemos que se ven lugares muy limpios para lo que se ve en otros lugares, porque he visto constantemente vemos en la calle. Bueno, entonces esa comunicación parece ser dirigida. Bueno. Parece ser dirigida, porque en un sector que esté así, ¿cómo pueden decir que hace 21 días que no se recogía la basura? Ahí está. Quisiera que el máster nos indique el sector y si hay alguna en Sánchez Águila, pero hay algunas opiniones de ciudadanos. Declaraciones. Bueno. Pues muy bien. Eso habla solo. Recuerdan lo que yo había dicho el viernes. Que cuidadito con hacerle coro a sectores que ahora, incluyendo la alcaldía, están dando paso a un proceso de desacreditar y hacer propuesta de una nueva compañía con otro concepto. Porque ya lo que hay ahí es un interés marcado de arrebatar y así no. Seamos objetivos. Ustedes tienen el medio para denunciar. tienen el medio para interactuar con nosotros, pero no utilizarnos. Porque inmediatamente enviamos las cámaras y esto fue el resultado. Ahí me preocupa mucho de que se convierta en estrategia la de llamar a programas, dar información, porque pareciera que no existe la labor de la responsabilidad tanto del ayuntamiento y de móvil soluciones. El ayuntamiento está obligado a darle seguimiento como supervisión de quien el, del ente que paga a esa compañía y tener también sus propios operadores de recolección de basura y disponerla en lugares adecuados para que la recoja la empresa. Si no hay esa combinación y que escuché al propio director del Renato y Limpieza, el ingeniero Julio Lizardo, que a la vez fue, es un ex regidor que conoce bastante bien la problemática y un actor de primera, porque desde que dejó la sala capitular el pasado 16 de agosto de 2016, se integró a dirigir ese departamento como parte del gabinete de gobierno municipal del alcalde actual Alex Díaz. Ahora, esta es la otra cara de la noticia y pareciera que que desmiente al amable televidente que llamó. Es así. Sí. Bueno, en otro orden, cambiando radicalmente de tema, el Ministerio Público del Departamento Judicial de Santo Domingo depositó la solicitud de imposición de medida de coerción consistente en prisión preventiva en contra de tres implicados en el caso de Junior Ramiro. ¿Lo recuerdan? El profesor asesinado, pues hay tres involucrados en una procuraduría de nombre Lucas Tobía, Ortega Duarte, Víctor Víctor Elisander Ravelo Campos alias El Herrero y José Luis Abreu Fabián alias DJ y El Taxista. Así que la audiencia se conocerá en diez minutos a las nueve de la mañana del día de hoy. Hay muchas informaciones que están alrededor de esta que se diversan y bueno, hay unos detalles importantes que quiero compartir con ustedes que pudieran hacer adelanto a una rueda de prensa que presentará a la policía nacional sobre todo para dar otros detalles en este caso. Dicen que era una red de extorsión lo que funcionaba, que a él se le estaba reclamando por un dinero que cobraba por una extorsión, que hubo un forcequeo supuestamente saliendo de la universidad y que ahí entonces lo tirotearon. Lo hacían con políticos y empresarios, pero que el director de la UNSA supuestamente no estaría involucrado. Son algunos detalles que pudieran darse a conocer y confirmarse que se están manejando en estas líneas de investigación en este caso tan delicado. Acuérdate Raquel que Blos y Cadena fueron encontrados en oficinas de la UNSA. Pero bueno, ahí están, esas son las últimas informaciones y hoy a las 9 de la mañana se conocen. Y de la primera camada de implicado surge por las llamadas y las confesiones de que habían pedido o el mismo director de la UNSA había pedido que interviniera el que está preso, el empresario, para que le bajaran la guardia al amigo. Y finalmente... Y hay un prófugo todavía. Y hay un prófugo que es el asistente del director de la UNSA. Entonces... Vamos a ver en qué parará esto. Hoy a las 9 de la mañana hay conocimiento de estas medidas y se darán a conocer los otros detalles respecto dice la Procuraduría respecto a Abreu Fabrián señala que al igual que Raverlo Campo habría planificado con Arquenis la destrucción de las evidencias que les vinculan al caso y al traslado del cadáver. En otro orden los mensajes desde el UASA Isabel Acosta nos saluda nos da los buenos días dicen muchachos muchas bendiciones para todo me gusta mucho su programa saluda Raquel con relación al tema en la casa del salón tiene toda dice que tiene toda la cera para ello y hasta letrero que tienen exclusivo solo para clientes Alex tiene preferencia aquí dice Isabel Acosta ahí está la denuncia que hace saluda un abrazo Isabel bienvenida Hidalgo también escribe manda Apocalipsis mensaje de Apocalipsis 1-8 buenos días bienvenida Irka Rodríguez nos manda un mensaje buenos días mis amores lo que no entiendo que a casi dos años de ese contrato de 600 millones de pesos con móvil soluciones ellos no han tenido ni tiempo ni dinero para arreglar ese caminito que me imagino no tiene ni un kilómetro que pongan otra excusa ya el pueblo no es idiota ahí está la opinión bien crítica como siempre de Irka Rodríguez es que le toca al ayuntamiento al ayuntamiento y el ayuntamiento no tiene recursos sí bueno profesor Jean Paredes ya leímos su mensaje que nos envió muchas gracias por estar en sintonía Manolo Geraldino nos da los buenos días dice ¿qué tiempo tendrá Sisto en la ADP? no le ponen a ver a ver la mano a una tiza dice él preguntándose sobre el tiempo de nuestro invitado hoy en el programa claro que sí Isabel de los Prados nos manda una postal buenos días Isabel Emanuel aquí nos manda una información hay un listín que vamos a leer a continuación a ver de qué se trata y yo le he mandado estas fotos esto fue una excelente actividad realizada y apoyada como siempre por Telenor Telenor apoya estos conciertos y estas conferencias de Saulo Hidalgo organizada por la hermandad de Maús hombre y mujer de acá de San Francisco de Macorís en la cancha San Martín esto fue el sábado pasado sí los vestidos de suéter rojo por supuesto Huellas de Maús esto es una sinfónica que tenemos aquí en San Francisco en la región qué bueno porque esas voces son angelicales de ese equipo y ahí están parte de las imágenes de este evento que de seguro más adelante van a ver porque la unidad móvil filmó y que van a luego a retransmitir una gran congregación de hombres y mujeres adolescentes estuvieron ahí recibiendo la conferencia Lucha, Confía y Avanza de Saulo Hidalgo un predicador católico famosísimo brillante y por supuesto movió ahí la fuerza del Espíritu Santo en ese escenario con estos grandes hombres y mujeres que estuvieron participando aquí enhorabuena también recibimos visita de nuestros hermanos de Maús de Tenares y de Las Guaranas así que gracias como siempre a venir otra información que nos apuntan de último minuto destituyen y suspenden a jueces en San Francisco de Macorís por sus supuestas irregularidades en libertad con el Chacal ese otro tema Francis mañana estaremos hablando de ese tema así es porque creo que fíjense miren una cosa el Consejo del Poder Judicial se formó a raíz de la disposición constitucional para que evaluara todos los casos y definiera la situación de los jueces en ejercicio no solamente que se tomó una denuncia de un abogado que había salido perdedor en una primera etapa no que se haya terminado el juicio sino que podía ir a una apelación pero no le encontraron nada pero finalmente la decisión es destitución eso parte es contradictorio mañana yo tengo yo tengo conmigo ya la la decisión y mañana estaré tocando el tema muy bien porque creo que se le da una estocada directa al sistema de justicia y a la independencia de los jueces que esté mal aplicada la ley que esté incorrecta eso lo determina el otro tribunal cuando evalúa la actuación del juez ahora si está la denuncia de soborno y esas cosas eso es grave pero si lo compruebas y todos los detalles que presentaron en la denuncia lo desestimó pero ustedes van a saber por qué es muy bien mañana en tu tema por supuesto gracias a ustedes por la fidelidad por la sintonía gracias a la gente que nos saluda en la calle que nos saluda con tanta alegría cuando nos ve muchísimas gracias por sintonizarnos mañana será otro día buenos días